¡Vuelve! ¡Vuelve! No me creas tan importante Que no te pienso tuve el día como antes Se me cerraron las heridas con el coro Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No me creas tan importante Soy feliz a un mismo tiempo para odiarte No te extraño pues si te estoy mejor No te entiendo que muero por mirarte Eso ya se terminó